Suscríbete a nuestro boletín y así que el verano está en pleno apogeo y así la increíbles temperaturas que llaman a renovar el guardarropa. Las tiendas están abarrotadas de increíbles piezas veraniegas que por supuesto queremos, aunque no siempre podemos comprarlas todas. Lo ideal es añadir algunas piezas específicas que puedas combinar con las que ya tienes y que paso luzcas moderna y muy de temporada. Lo que no te debe faltar, vestidos y más vestidos. Y es que es la pieza más cool y versátil de la temporada, por supuesto la más fácil de llevar. Y es que con un vestido puedes ir al parque, a un cumpleaños, de brunch, con tus amigas, a una boda y claro es la prenda ideal para llevar a esas merecidas vacaciones en la playa. Lo que no queremos es gastar muy dinero comprando esas piezas que tanto nos gustan. Y es que si nos llevamos de todo lo que tienen las tiendas fácilmente quedamos en bancarrota. Eso si es que no encuentras un estupendo sale como el que en este momento tiene Ann Taylor la famosa tienda tiene un sinnúmero de piezas fabulosas y todo a mitad de precio. Pero obviamente, los vestidos están de infarto y nosotras los queremos todos. Para que a ustedes se les haga más fácil la selección, aquí les dejamos 5 vestidos super cool, modernos y muy cómodas perfectos para los meses de verano. Incluso hasta los puedes usar en la próxima temporada con medias y botas, así que vas a hacer una muy buena inversión. Mira las piezas que encontramos y apúrate a comprar tus favoritas. Los precios no reflejan el descuento, usa el código McEwaves antes de pagar y automáticamente se reflejará un precio más bajo.